Desde niño soñaba muchos cuentos de hadas como el gato, la realidad me estrellaba y me botaba en un abismo, andaba bien circo, se me pegó la loquera trataba de ser alguien pero en desorden no llegas, yo soy ciudad bolívar, varios que son bien candela nos cansamos de la pobreza, la vida ahora nos paga con lo mejor en la mesa yo ya no miro atrás, solo sigo haciendo la vuelta, al que le van a dar le guardan duela, al que le duela nadie le obliga a nada, usted hace lo que quiera, caminos miles pero cual el indicado algunas veces el dinero es papel y está bien desgraciado te repito, todo te llegará, solo trabaja y demasiado, cuantos de verdad serán los que están a mi lado pero como me miras, si yo como te amo, con quien paso el tiempo y gastándome los chavos comparto lo que tengo, si tengo novia no le fallo, me enamore de ella y le hice violento chamo así conocí el amor, esa noche junto a ti, acariciando mi ser, tomando fuerte mis manos estar en esa amable room, estar en ese, estar en ese estar en esa amable room, estar en ese, estar en ese algo de la historia es que la fama me puso chochos a diario, y mentira, obvio le fallé y me cague el escenario, ya me perdonó y le dije no, creo que todavía estoy bien vago a veces son solo imitación, yo paso la vida celebrando sé que es venir de nada y ahora llenando conciertos cantando cuando muera no quiero que me lloren traigan a los más gusanos y fiestas en mis honores y flores a los vivos de colores yo estoy bien libre saboreando los sabores y sigo en el camino sintiendo mil emociones te quiero o no te quiero o no me quieres o no me quieres o no dímelo así conocí el amor esa noche junto a ti acariciando mi ser tomando fuerte mis manos Junts estáis si no le sigoas Start of your side, start of your side, start of your side